muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie de nuestro canal concretamente de un juegazo que probé hace muy poco que se llama tales of iron vale es un juego que estaba en el mes de abril gratis con play plus en la play 5 y la verdad es que me lo descargue lo jugué y es alucinante es un metroidvania tipo evidentemente tipo 2d y la verdad es que me gustó sobre todo por su maravillosa belleza visual y por su simpleza no 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 es un juego pretencioso una historia bastante simple narrada como si fuera un cuento vale en el que como veréis pues narra las historias de dos reinos el de las ratas y el de las ranas que están siempre una luchando contra la otra y veremos la historia de nuestro protagonista por ascender en el trono y convertirse en rey si que nada no me enrollo más y vamos a jugar vale y vamos a jugar con el modo normal no hay varios modos vamos a jugar con el normal porque el otro ya el sangriento pues tampoco la verdad es que yo que lo jugué en este modo en el el modo normal y la verdad es que el nivel de dificultad tiene sus momentos jodiditos con lo cual ya creo que será una buena manera de jugarlo así que nada vamos vamos allá uno correcto seguro por cierto siempre es como os decía es como un cuento y lo narra la voz del narrador es la de gerald de rivia escuchar ratas ha fought tirelessly to repel the incessant frog invasions peace was only ever short-lived until finally a young monarch rose to power king ratus first of his name unified the rat kingdoms under one rule repelling greenwort and his kind back to the putrid swamps from whence they can incessible crops prospered families flourished and the magnificent crimson keep climbed ever higher toward the sky but as time passed king ratus the savior grew old and the kingdom vulnerable once more his people grew anxious some claiming to perceive a faint odor in the air greenwort had returned with a ferocious vengeance amassing an army of unfathomable scale he burned everything in his path towards the crimson keep king ratus gazed down upon his withered claws barely able to hold the crown he had little hope wielding a sword so it was decided the crown should pass to whiskers new arise young prince for the kingdom need a hero and so your tale begins vale pues acabamos de empezar como veis visualmente ya os digo es como es muy muy como un cuento vale muy chulo y los diálogos lo que hay que ir haciendo es muy sencillo se veréis que siempre es muy intuitivo todo lo que hay que hacer vale lo primero por supuesto es poner los cómodos de young prince was dreaming about this day just like he had from months now it was here perfecto bueno aquí tenemos un poco la siempre veremos aquí todos los vamos durante el juego se van logrando nuevas armaduras escudos armas vale y este es el la pantalla principal donde podremos ir donde podremos ir equipando al personaje hay diferentes me encanta porque además hay un montón de de armaduras varía de más pueden ser ligeras medianas o pesadas y como veis a la izquierda el peso irá aumentando o bajando en función de la combinación de armaduras armas que usemos vale claro al final contra más peso nos costará más rodar esquivar los enemigos a lo cual la para mí el punto último es equilibrar siempre que no se nos vaya mucho de peso pero bueno ya ya lo iremos viendo vale entonces en lo demás de momento no tengo nada de momento sólo tengo esto aquí nos pondremos la equipación principal vale además veis aquí fijaros que las estadísticas también cambian por ejemplo no este da mucha más defensa que ésta como lo veis arriba y además más resistencia a los ataques contra las ranas vale hay distintos tipos de enemigos como iremos viendo por un lado los principales enemigos son las ranas pero luego también hay pues las larvas bueno iremos viendo que hay más y hay trajes que son más eficaces contra un tipo de enemigos y otros con otras veis ahí lo pone también puede tener resistencia a mosquitos a topos o a larvas veis lo pone ahí en la izquierda vale así que nada de momento nos equiparemos esto porque de peso vamos bien hay número equipado vale perfecto que tiene muy buena resistencia que más escudo tenemos el ligero que veis también sube mucho la estadística de la defensa supongo que en el medio este aula sube más pues de momento nos llevamos con este porque aún de peso vamos bien y como armas pues bueno tenemos dos está a una mano la verdad es que es bastante más potente y no sé si hay algo más por aquí de momento vamos a ir con esto que es una equipación como veis en la que estamos aún en un buen peso y es la que más defensa nos da de momento ahora nos dice que vayamos al al trono baja vale esto es para para ver el mapa veis aquí tenemos el mapa de momento toda esta zona y varios territorios en el mapa y este es el primero está todo por hacer todavía realmente no es enorme 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 el mapa vale esto también es importante porque así guardas ahí veis donde hay estas lucecitas azules la verdad es que es como puntos de descanso como hogueras para entendernos si hablamos más tipo dark souls o como bancos si hablamos el tipo hollow night la verdad es que hay muchos puntos aquí eso no nos ha de preocupar vale aquí veréis que hay todo esto de aquí de momento al final todas las armaduras armas escudos que encontremos se irán se irán coleccionando aquí veis que arriba ya hay algo que es lo que tenemos de momento y a medida que encontramos más pues se irán sumando vale y aquí hay para que hay algo que está cerrado para nada nos dice que de momento vayamos donde nos han indicado que es en el trono es hay muchos puntos de guardado que no nos preocupemos por eso ah bueno mira aquí te lo está contando vale vamos a hacerlo supongo que es algo que hay que hacer lo habíamos hecho antes y como ya lo he jugado pues pues todo esto ya ya me lo sé no vale ahora nos dice que vayamos a ver al rey y ahora aquí está ah vale hay un torneo para decidir quién será el rey no que vaya a comer vale me da varias misiones y que luego hay tablones con emisiones secundarias que nos dan dinero no lo compensa vale vamos a mirar antes de salir al combate si vamos por aquí a ver que nos dice algo veis comerse a ver os cuento esto es como para que aquí se come vale este es uno de los hermanos de él del rey y y si nos sentamos vale veis él hay como hay cuatro menús cuando logremos los ingredientes que nos piden y lo usemos nuestro medidor de vida también aumentará vale para el primero necesitamos pues como agua unos puerros o algo así y uvas vale hay que subir suministros de la bodega vale aquí está el hermano aquí está la bodega genial pues hay que buscar los ingredientes vale aquí hay uno vale raíz un nutrido ingrediente fundamental en la gastronomía de las ratas seguro que al cocinero le viene bien para sus recetas ya lo tenemos guardado aquí hay otro vaya rojas maduras dignas de un rey seguro que al cocinero le viene bien ya tenemos también aunque no eran suyas maldito bardo vale y aquí un poco de agua agua fresca perfecto ya tenemos los tres ingredientes del primer menú vale aquí como veis hay algo pero nos falta una llave no podemos acceder si nos equipamos pero para ir más rápido pues mejor ir con sin armas me di cuenta también de esto que es un buen detalle que si vas con las armas ahora vamos a ver más ligeras de una mano pero si las lleva equipadas va un poco más lento y si luego pillamos armas a dos manos aún va más lento moviéndose hay perdón tenemos que comer la receta bien ves ya podemos hacer la primera con lo cual nuestra vida mira de lo pequeñita que era ya ha aumentado espectacular pues ya tenemos un poquito más no vale aquí está el otro hermano veis este forjar más veis con el llegamos aquí iremos logrando cosas que nos mejoren que nos den armas nuevas que nos fabricar más nuevas vale necesitamos este tipo de papeles que a veces se encuentran a veces se compran ya tenemos alguno equipo que supongo que por defecto ya lo teníamos y así nos puede crear nos puede crear más equipo ves nos ha creado este casco que nos da bastante más defensa además o sea que me lo voy a equipar y así estamos más preparados aquí es cuando encontremos estos baules es cuando podemos cambiarnos las equipaciones aquí es un tablón veis a entrenamiento esto nos da dinero iremos encontrando también tablones para hacer como pues diferentes misiones secundarias que si las hagamos nos darán obsequios en este caso pues nos dará dos monedas vamos a aceptarlo vale este nos dice que vayamos a pelear no pero antes que nos entrenemos supongo vale esto de aquí está este mejunje que gotea ya veréis si damos a la x esto como veis arriba ahora se ha llenado a la izquierda un esto amarillo que es el líquido que hemos tomado y es porque cuando nos quitan vida si no tomamos esto podemos volverla a recuperar vale así que bueno vamos allá vamos a prepararnos y a entrenar vale ahora nos enseñarán los tipos de ataques cuando se pone rojo hay que esquivar vale hay diferentes tipos de ataque bien ahora esto es importante hay que es cuando hace ese hay que hacer un parry vale cuando sea amarillo es parry veis hay que saber encontrar el punto vale ah vale dos hay que hacer dos hostia cuidado bien hostia ahora me ha dado eh vale cuando hace la redonda es el ataque cargado vale más pesado hay que esquivarlo bien vale hemos aprendido los tres tipos de ataque el el primero es el ataque rápido luego el de esquivar hacer parry y luego el ataque cargado siempre todos los enemigos que nos encontremos nos lo indicarán el ataque que nos van a hacer entonces y lo irán combinando bueno tenemos que aprender a saber hacerlo veis ahora si veo esto recupero energía y puedo rellenarlo las veces que quiera siempre que haya el barril este vale vale me dan como que ya esto Dennis was impressed if Reggie could just grow another couple inches he might even have been worried vale pues ya en teoría vamos al mapa vale ahora nos dice que hemos de ir aquí a donde está el símbolo del rato nos los marca donde tenemos que ir veis que ya hemos ido desbloqueando desbloqueando todo lo que hemos hecho hasta ahora vale así que vamos perfecto mira ahora hay otro prueba por combate el terreno de prueba está listo todo el reino acudido a ver qué será quién será el nuevo rey nos aceptamos vamos a por el torneo no sé si hay algo nuevo ahora nada pues nos vamos a luchar podemos ir por aquí vale vale os enseña a sacar la arma supongo vale vale lt nos está enseñando lo básico no ya podemos ir ahí falta una llave para poder entrar bien más rápido así bien aquí hay antes para guardar desde empezar el combate vamos a guardar mira aquí está el rey aquí van todos perfecto perfecto con este no puedo hablar ¿no? vale pues nos dice ya que entremos así que no hagamos esperar más al rey bien vamos a intentarlo ¿no? es contra nuestro hermano ahora vale ¿veis? uuuh cuidado eh vale a ver que ataque nos ha dado bien suelo hace este ataque de momento cuidado cuidado vale la hacemos así bien Hacemos el parre Cuidado El bate Por lo tanto, evidentemente es tutorial Pero fijaos que Que va con mirando y nos va diciendo lo que nos hará ¿Veis? Hay que estar preparado Ahora, evidentemente, este es muy lento Hacer los ataques lentos O los enemigos se van mejorando Cuidado Hacemos un poquito Y ya lo tenemos Y para el toque final Fatality Bien, pues hemos vencido Pues vamos a ser coronados ¿No? Ojo Ahí va Le hemos liado Se han robado Alguna vez ya han matado al padre Ahora hay que pelear Hostia Vale, hemos de perder Hay que dejarse morir Este combate No había posibilidad Este es el rey de De las ranas ¿Vale? Y bueno, pues Nos ha reventado Ha matado al padre Ha destrozado a todo el mundo Pero No nos ha terminado de matar a nosotros Pero fijaros No tenemos ni armadura ni nada Pues lo hemos perdido todo Y ahora empezamos un poco más Tipo a Dark Souls ¿No? Sin nada Con un arma Hecha a una mierda Y con el padre muerto Pobre Ya lo está ahí Y el reino Devastado por las ranas Lo han destrozado todo Mira, aquí están Está todo destrozado Aquí hay algo Han dado líquido Un poquito De hecho Lo han destrozado Pues hostia Mira, cuidado Vale Hemos escapado por aquí Por las Por la parte de abajo Del reino ¿Veis? Supongo que hemos de encontrar Ahora A volver al trono Vale Estos bichos A veces hay unos bichitos Que te dan ¿Ves? Jugo de este Para recuperarte De hecho Nos lo vamos a tomar ahora Y vamos a sentarnos En el banco Vale En teoría Puedo ir por arriba O por abajo Ahora A ver Por aquí Ah, mira Me falta Me falta la llave Que quiera buscarla Vale Vamos aquí debajo Vale Cuidado Vamos que salte Ahí está Muerta Y aquí hay algo Vale Estos materiales De enemigos Que matamos Vale Que luego Te sirve Para comerciar También Aquí hay que ir pillándolo Y aquí habrá la llave Supongo Vale Llave las cloacas Esta llave Encontrar las cloacas De vuestra Así que abrir la salida A estas Genial Ya podemos Ahora sí que podemos Entrar Al palacio Mira Aquí hay algo Que me he dejado Ah, mira Vamos a almacenarlo Ah, no Me lo tenía que haber equipado Porque ahora mismo Es que no tengo nada No No os preocupéis Y ahora me lo pondré Aquí para pronto Ahora vamos a llegar Otra vez Al Al palacio Por las catacumbas Cuidado Vale Cuidado No sé No sé por qué No me marca Los ataques Que me va a hacer Bien Ojo Vale Vale Me dice que entre Voy a pillar Todo lo que pueda Mirad Como está El Palacio He hecho una mierda Lo han destrozado Todo Vamos a descansar Míralo Míralo No contento Con killing the king The frog horde Had torn down His throne room Leaving behind Little more than Smoldering rubble Ojo And the bodies Of his kin Dead and defiled Reggie had never seen Such evil Nor felt such rage Vale Oh Bien Cuidado Va a venir o qué Bebo un poquito Este es fácil Uy Cuidado Bien Este combina ya Veis Ataques Hace arco Vale Vamos Que ataque Bien Vale Bien Muerto Vale Hemos liberado Al pequeñajo Estaba escondido Y bueno Pues dice Que vamos Pues ya no Vamos a ser nombrados Reyes Por accidente Poco Pero bueno Conviértete en rey Correcto Somos reyes Sin reino Aquí está el hermano Se han llevado Se han llevado al hermano Vale Se han llevado al hermano Al cocinero Con lo cual Pues tenemos que ir A por él No puedo Imagino No Aún no se puede Ahora Ir al castillo Veis como está Todo destrozado Fijaros Han colgado A radas Ahí Bueno Es una vergüenza Lo que han hecho Vale Vale Ahora vamos a hacer Hemos de ir a un pueblo Martillo Vale También hay objetos Que vamos encontrando Para ayudar a gente Que nos encontremos Por el camino Y mejorar cosas Vale Al martillo Supongo será Para reparar Lo que decía Del mapa De viajes Porque hay un Bueno Si creamos el tablón Del viaje rápido Pues Podremos ir Mucho más rápido A los sitios Vale Veis Ese es el tablón Y te dice Que le hace falta El martillo Y clavos Martillo y clavos Que a lo mejor Lo tiene este Los clavos Directamente No debe ser complicado Ahí veis Ya tenemos El martillo y los clavos No La verdad es que Las misiones No son difíciles Siempre te vas encontrando Todas las cosas Para ir combinando Vale Pues ahora en teoría Ya Tenemos este viaje rápido Que si os fijáis Pues veis Ya tenemos Un viaje Hasta la nueva zona Que es el pueblo este Vale Lo que yo no sé Si puedo llegar también Sin hacer el viaje rápido Vale No me dejan No me dejan Hay que usarlo Entonces nos vamos aquí Con lo de cola larga ¿Veis? Y vamos a una nueva zona Luego sí que puedes ir Si no me equivoco De un sitio al otro Por donde tú quieras La pestaba pelo quemado Canta esta voz Fijaros Que se puede salir ¿Veis? Lo que os decía Lo que pasa que No podría ahora Mucho más allá Porque no llego Está todo por reconstruir El reino Estas moscas Solo te dan vida No te hacen nada Estas de aquí Estas Vale Pues vamos allá Seguro que habrán Ranas por aquí Estaba claro Cuidado Esos parrís ahí Buenos Cuidado Bien Vamos a pillar Todo lo que hay por aquí Me ha dejado algo azul Cuando es algo azul Es algún objeto Y estos Mira flechas Pero que aún no tengo arco Pero bueno Vale Tenemos una lanza Que a una mano Hace más daño Que la espada que tenemos Así que vamos a Equiparnosla Venga Va bien Porque Vale Vale Bien Una menos Cuidado Bien Vamos a beber Estaba Me habían hecho Bastante daño Vale Bueno A medida que avancemos En la historia Y iréis viendo Como la Otra de las De las Cosas principales Del juego Es El El recuperar El reino El su esplendor Vamos Que lo vayan Arreglando todo Veis como hay muchos Puntos de descanso También está bien Vale Falta una llave Aquí hay algo Mira un escudo A ver Que hace este escudo Nos da más defensa Pues lo equipamos Nos van a venir por aquí Ahora O no Aquí se pone La cosa Aquí habrá alguien Vale Cuidado Cuidado Bien Aprendemos los ataques Bien Nosotros veamos Con el escudo No pasa nada Cuidado Bien Vamos a esquivarlo Bien Muerto Genial Nos da algo Este casco Poder Mejora mucho La defensa Vamos a equiparnoslo Aunque sea feísimo Vale El anciano Nos dice que el anciano Está en la casa Y nos da la llave Vale Llave del pabellón Del pueblo Ya tenía El capitán De la guardia Del pueblo Ahora el pabellón Del pueblo Genial Vale Pues tenemos que ir ahí ¿Veis? Ah mira Me he dado cuenta Que aquí hay algo Que no lo he mirado Ah pero no puedo ir aún Porque estaba el puente Sin hacer Claro Algunas lograron cruzar Que sí que sí Vale perdón Perdón Que sí que sí Que le he dado sin querer Vale 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 amigo Pues vamos Ahora ya podemos entrar Y Vamos a guardar Primero Para lo que nos podamos encontrar Ranas Hostia no la esquiva Voy a intentar La Si puedo Vale Vamos Esquivando Bien Vale Mientras tengamos El escudo Todo bien Bien Joder Está fuerte Vale A ver si ya matamos A este Bien Muertos A ver que me da Vale Menos defensa Con lo cual Lo que pasa Que me libera De bastante peso Pero bueno Es que aún no tengo El problema del peso Lo vamos a almacenar No me lo voy a quedar Vamos a pillar Todo lo que podamos Como buenas ratas Que somos Vale Genial Y ahora Subimos arriba Eh Soy yo Tranquilo No me dispares Vamos a guardar Aquí está El viejo Reggie Vale Y Que pasa Ah vale Nos dice Donde puede haber ido Vale En el molino Ok Vámonos Vámonos A ver Mira Aquí ya hay gente Ahora A ver Vale Bien En el cofre Ya puedo Si ya me he dejado Ahora el cofre Y puedo rellenar Ya vida Genial Como este pueblo Más o menos Lo hemos A esta aldea La hemos liberado Ya Pues ya podemos Recargar aquí Y aquí no sé Si tengo algo nuevo Que pueda ser mejor Hombre La defensa sube Pues vamos a equipar No me había dado cuenta Que tenía esto Ya claro El problema es que baja el peso Pero la defensa también baja Más Más ligera A ver Que más hay A una mano Hace algo más de daño Vamos a hacer una cosa Esto es a dos manos Bien Perfecto Ah no no Perdón Perdón Vamos a equiparnos La espada Y Mira Baja bastante La defensa Mira voy a poner esta Porque baja La defensa Muy poquito Y en cambio El peso Lo baja bastante Y así me voy Mejor equipado Aquí que tenemos Nuevo Algo más de defensa Y no me paso Del peso tampoco Venga Vámonos así Vamos a descansar Antes de avanzar Vale Y ahora miramos el mapa Hacia donde tenemos que ir Vale Pues es por aquí No puedo ir todavía Porque el puente Está roto Para la izquierda Así que vamos Para la derecha Supongo Si encontramos enemigos Ahora Cuidado La madre Que me parió Madre mía Venga va Cuidado Bien Vamos a curarnos Un poquito Muy grande Muy grande Pero lento Olo Buah 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 Mira la vida Que tiene aún Es un jefe Aporreador Vamos a ir sin prisa Ya habéis visto El daño que quita El cabrón Hostia ¿Por qué me he ido Hacia él? Me he equivocado Vamos a ir Cuidado Vamos a beber Bien Vale Casi lo tenemos Vamos a aprender A combinar Los ataques Que va haciéndonos Todos los enemigos Tienen más o menos Siempre un patrón Este solo hace Ataque pesado Ya está muerto Bien Y mira lo que nos da Baja la defensa Baja bastante La defensa Suele el peso Pero tiene resistencia Con lo cual A las ranas Con lo cual Me interesa Unos Pobre ciguios Voy a descansar Y seguimos Estaba en el molino ¿No? Es aquí Vale Voy a cargarme Voy a cargarme Voy a cargarme A ver A ver Que lo pienso Bien 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 Uno menos Se pone interesante Bien Perfecto A ver A ver Míralos como vienen Para allí ¿Has visto? A una mano Hace más daño Vamos a equipar Lo que pasa es que Creo que me van a venir enemigos Así que vamos a hacer una cosa Voy a buscar Un poco de vida Y ahora vuelvo Vale Vamos para allá Otra vez Ahora que ya Vamos a tope Descansamos Y aquí seguro Que habrá enemigos Otra vez Vale Aquí se viene ¿No? Bueno Ahora tenemos También El uniforme Que es Resistente A las ranas Bien Bien Vamos a aguantar Aquí Como titanes Bien Le dejamos Que haga su combo De ataques Que así ya Aquí lo tenemos Fuera Bien Fuerto Están dando Bastante material Vale Vale Aquí hay un casco Y mira la defensa Como sube Me lo equipo Me lo equipo Eh Había algo más Perrón Ey Ey Aquí Hay más cosas Está aquí El rey Ay El rey El hermano Del rey Vale Este era el rey O uno de los Ayudantes Llevao la llave Ok Vale Hay que Hay que buscarla La que explicarlo Yo si nos lo puede explicar El Gerardo de Rivia Mira que cosas Vamos a por ellas A ver si llego ahí Creo que había algo aquí también Sí Vale Esto Lo guardamos No es muy poderosa Vamos a bajar por aquí Al principio Yo creo que lo que llevo ahora Me gusta más ¿Veis? Esta es contra ranas Que no tengo ninguna otra Que Esta no tiene protección Contra las ranas Y aquí no tengo nada Bueno Será la off Pero no es que Todas las armas nuevas Incluso la que llevo equipada Vale Vamos a descansar Y seguimos ¿Puede que es por aquí? Sí, sí Correcto Míralo Aquí está el Aquí está el molinillo Habrá que pelear con estas Hay jefe Te la ha comido el cabrón ¿Qué haces? Pero él también tenía la única clave Vale 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 Oh Espera Que llama alguien Ha llamado amigos ¿Vale? Vale 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 Estos no te avisan Porque son muy básicos Supongo Venga ya vuelve Cuidado Bien Bien Oh Le he cagado Bien Vale Vale Otra vez Le he cagado Que le voy donde no es Vale Vale Que cobarde Tío Bien Dale Dale Uno menos Voy a ir a por el Primero este Vale Bien Eso nos queda este Vale Venga Que le queda poco Vamos a ver Que hace ahora ya Oh Cuidado Se ha tomado algo ¿No? Bien Vale Por donde van las hojas Cae Vale Oh No le da Bien Bien Le damos una Vale Bien Y yo creo que aquí Lo rematamos Ya Vamos Tenemos la llave Vamos a buscarla Venga La llave Ey Esta está bien A una mano Y vamos Vale Materiales Aquí hay algo también Escudo Hostia Está bien Y Tiene más defensa Y no pesa más Perfecto Vale Ay perdón Pues vamos a Primero a liberarlo ¿No? Antes de seguir por aquí Bien Vale Nos dice que se vuelve al castillo ¿No? Ha preparado más recetas Escuría va a tránsito Bien Pues nada Lo hemos conseguido ¿No? Ya tenemos a nuestro primer hermano El cocinero Rescatado Entiendo que Esto hará que Bueno Que ahora ya podemos Hacer nuevas recetas Si encontramos Los ingredientes Y que habrá Supongo Mejoras En el En el juego De hecho Si os fijáis Aquí nos está diciendo Que Ahora deberíamos ir aquí Porque hay cosas Deben ser misiones Y cosillas ¿Vale? Así que Y podremos ir al castillo También Así que Vamos a hacer eso En el próximo episodio Vamos a ir un poquito Para atrás A ver que nos piden Por allí Vamos a ver Al hermano A ver Lo que ha conseguido El cocinero A ver si hay alguna cosa O si el castillo Ha mejorado Y podemos ir a otras zonas Y seguiremos avanzando Pero eso será En el próximo episodio Nos vemos Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!